No importa qué tipo de hincha eras, con Samsung disfruta tu pasión en grande. Vive toda la emoción del fútbol como nunca antes. Prepárate para sentir solo lo que Samsung te puede ofrecer. Compra tu televisor Samsung y participa del sorteo de uno de los 20 Galaxy S9 que tenemos para ti. Con Samsung, vive tu pasión en grande. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.